Amor es salvaje como una selva tropical Nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos Ni una herramienta de ilusión para vivir Me dicen tumbarlos, no dejes que se pare Fuera tu poner como si fuera un atare Ten un solo golpe ya, túmbale los dientes Que se pueda perder, level music ya se siente Tumbarlos, no dejanos, tumbarlos, no dejanos un malo 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 bueno esta es para las mujeres samba samba malo 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 TOR OTO Gracias por ver el video.